Hay un gran poder que tiene el potencial de abrirte a una dimensión de cuoso, de plenitud, de una calidad de vida espectacular, en la que lo único que necesitas es redescubrir, el despertar, que muchos de los malentendidos, a los que el 99.9% de nosotros hemos estado acostumbrados a ver, a sentir como verdad, no lo es tanto. Fíjate que tú y yo, como seres, siendo seres humanos, como seres humanos tenemos unas capacidades, unas características, que primero son innegables y segundo que son innatas, hacen parte como del diseño de la materia prima de la cual estamos hechos. Entonces, si nos damos cuenta en esas características que nos gustan, que podemos admirar en otros, ¿qué podemos decir? Creatividad, o sea, la capacidad de crear, la capacidad de disfrutar la vida, de gozo, la capacidad de conectar con otros seres humanos, la capacidad, es que esta parte de crear es porque es crear situaciones que nos gustan, crear cosas buenas, crear relaciones, entonces, bueno, ¿qué es todo eso que de una u otra forma buscamos? ¿Y cuáles son las características que vemos que los seres humanos que las viven tienen? Entonces, hay una serie de cosas que decimos, si hay un ser humano que la tiene, no es porque sea especial, es porque es nuestro diseño tenerlo. Hemos sido diseñados de una manera tan magnífica, que todos, por materia prima, tenemos esa capacidad de vivir en inspiración, de sentirnos en propósito, de tener compasión, experimentar amor, bueno, ¿qué más podemos de vivir en abundancia, etcétera, etcétera? Todo esto hace parte de lo innato del ser humano, ¿de acuerdo? Ahora, ¿experimentamos eso todos los seres humanos? No. ¿Por qué? Porque empezamos a que los seres humanos somos seres pensantes, vivimos la experiencia de pensamiento, momento a momento, eso es lo que vivimos, de acuerdo a lo que estamos pensando. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí esto pareciera que, porque me ocurrió esto, esto se me dañó, yo no nací con esto, porque mi personalidad no me permite esto, bueno. Y todo eso, ¿qué son? Una serie de historias que hemos aprendido a ver como verdad y a vivir como realidades. Entonces, esas historias nos dicen, tú no tienes la capacidad de crear porque no naciste en este tipo de familia o no tienes esta capacidad económica o porque a ti es como si, tú no eres un ser humano que tiene este potencial, que tiene estas características, no, porque resulta que a ti si te dieron una personalidad diferente o a ti te, no sé, tus genes son diferentes o esta historia a ti te cambió. Todas esas versiones están aquí, en una mareada, una mareada de pensamiento, mareada, mareada, bueno, una marea enorme de pensamiento, que como estamos involucrados aquí, ya esto no lo podemos ver. ¿Dejó de existir? No, solo que no lo podemos ver porque estamos viviendo un espejismo donde pareciera que nuestra vida ahora es esto. Estamos absolutamente inmersos en que esto es lo único que vemos. Pero esto ha tenido la capacidad de cambiar en esencia lo que somos, no. Nos hace distraernos y vivimos en un mundo de un trance o de un espejismo donde esto pareciera la verdad y ya lo que ocurre es que no podemos ver esto. ¿Dejó de existir? No, solamente que se nos ha olvidado. Y cómo conectarlo, conectarnos con esto, sentirlo o volver a notar que esa es nuestra parte esencial. Y ese es uno de los puntos esenciales y por eso es el eje central de coaching y de bienestar. ¿Por qué? Porque esto nunca ha dejado de ser. Acá no necesitamos hacer o trabajar o esforzarnos. Necesitamos es entender cómo disolver esto para que vuelvas a sentir esa naturaleza esencial que tú y yo y todos los seres humanos tenemos. ¿De acuerdo? Entonces confío que esto sea de utilidad porque aquí está la clave para esa vida de gozo, de plenitud que todos y de logros y de abundancia y de amor y etcétera. Todo lo que de una u otra forma estamos buscando. ¿De acuerdo? Nos seguimos encontrando. Mil gracias por seguir siguiéndonos, por comentar, por compartir y bueno, por hacer parte de esta misión de crear un mundo de gozo y de plenitud para todos. Gracias. Gracias.